¡No! ¿A cuánto me he quedado? ¿A cuánto me he quedado? ¡No! ¡No! ¡A un golpe! ¡No! ¿Qué tal amigos? Espero que estéis genial y bienvenidos a este vídeo donde vamos a intentar pasarnos la segunda isla del Cuphead en modo experto. ¡Vamos allá! Bien amigos, comenzamos, vamos a jugar con Moogman y esto va a ser un desafío súper, súper complicado, como ya visteis en la primera parte del vídeo, porque las pasamos canutas, sufrimos muchísimo contra algunos jefes, pero bueno, como os gustó muchísimo el primer vídeo, pues vamos a hacer una segunda parte. Perfecto amigos, pues vamos a comenzar aquí con la baronesa. ¡Go! Bien amigos, voy a coger como arma secundaria el boomerang y como habilidad, pues la bomba de humo y deseadme suerte, modo experto, dificultad absurdamente alta. Y tampoco he entrenado, así que me costará un poquito cogerle el truquín, pero bueno, paciencia. No sé por qué empiezo a hacer esas cosas. ¡Joder! Ya me llevo daño. Digo que empiezo a hacer parries como si fuera, como si fuera a sacar aquí un rango de The Mexican Runner, que es un máquina. Otra vez me llevaba ese golpe, zoquete. Bueno, en fin. Uy, ¿eso cómo se esquiva? ¡Qué suerte he tenido ahí! Amigos, es que no me acuerdo del jefe. No me acuerdo del jefe. Solo me acuerdo de la parte final. ¡Joder! ¡Pero cuántas bolas tira este mamonzón! Bueno, me olvido ya de hacer el tema de los parries, porque... ¡Ah! ¡Por saco! ¡Por saco, amigos! Hasta que no me lo sepa de memoria es que no voy a pasar, eh. Ahí está este con la bomba de humo es de los más facilones. ¡Ale, por hablar! Pero bueno, ¿por qué soy tan zoquete? ¡Ah! La leche. La leche. He estado ya a punto de llegar a la última fase. ¡A punto, a puntito! Última fase, amigos. No hablo nada porque voy a morir. No, a ver qué tal he quedado, a ver qué tal he quedado. Si la última fase, ¿en serio qué es lo más fácil, eh? Porque lo que es difícil es el comienzo infernal. ¡Toma, amigos! ¡Toma, toma! ¡Con tres puntos de vida me lo he pasado! ¡La leche, amigos! Hasta me han dado un logro. ¡Puto una show! ¡La leche, amigos! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Le he hecho una S! ¡Le he hecho una S! Que no la había conseguido. Y lo hago contra este jefe que me ha costado horrores la primera parte. Increíble, amigos. ¡Un milagro! Vamos a intentar contra el genio este. Que es un combate que normal me lo sé bastante bien. Lo he jugado muchas veces. ¡Ay! Tenía que haber... Bueno, voy a empezar así, pero luego me voy a poner mal vida. Dificilísimo me ha parecido el comienzo de... ¡Joder! Creo que me ha dado guay. Bueno, me voy a poner mal vida luego. Vale, vale. Me voy a poner mal vida. Para este... Para aprenderme bien este combate. Las fases de aeroplano. Bueno, ya nos podemos ir olvidando de los... Vale, esto es más fácil. Los puñalitos. ¡La leche! Es que... Se nota que tiene mal vida, ¿eh? Perfecto. Vale. ¡Qué zoquete soy! ¿Cómo he podido comer eso? Me he despistado, me he despistado. Y estaba disparando... Parando donde no era. O sea, pérdida de vida ha sido una zoquetada. Pero bueno. Vale. La leche. Eso es tiravantes. Bueno, voy a... A ver hasta donde llego. Este truco era estar aquí arriba. Yo digo que este... Este lo tengo muy, muy estudiado este combate. De... De que lo jugué mucho. También para sacar el boss secreto. Que tenías que estar en pequeñín. No sé qué hago yo aquí detrás. Pero bueno. Bueno, olvidémonos de los parries. Que no es... ¡Wow! Ahí me ha salido un parry. ¡Ay! ¡Qué pena! Venga, que llego a última fase. Llego a última fase. ¡Ah! Casi, casi llego a la última fase. Bueno, ni tan mal, ni tan mal. Ni tan mal, amigos. Última fase, amigos. No quiero hablar porque voy bastante bien. Voy bastante bien. Coño, que me ha dado ahí. Joder, macho. ¡Qué mal! ¡Oh! Lo tenía, lo tenía, amigos. Lo tenía. ¡Toma, amigos! Este no me ha costado tanto como el anterior. Bien, bien, bien. Avanzamos, avanzamos. A ver qué nota me dan. No será una nota muy buena, pero... ¡Joder! Venga, nota, 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 nota. A ver, a ver, a ver... ¡Una menos! Pues está muy bien, ¿eh? Para modo experto está muy bien. Continúa la aventura. Bien, amigos. Ahora nos toca contra el durísimo Bepi de Clown, que ya me humilló hace mucho tiempo cuando salió el juego y no me lo pasé en modo experto, aunque estaba con mi hermano para distraerme. Y para este he cogido el disparo escopeta. ¡Joder, qué mal! He cogido el disparo escopeta y... Y la bomba de humo. Bueno, joder. Vamos, esto es por hablar. Venga, venga, venga. Empezamos otra vez. Empezamos otra vez. En la primera fase... Lo que es difícil es la última fase, que es un infierno absolutísimo. Una locura donde las haya. ¡Uy! Iba a hacerle eso, parry. Sigo intentando hacer parry como si estuviera en el modo normal. Cuando... Aquí lo mejor es pasar de los parrys. Ya está. Vale, primera fase superada. Bueno, esta era la fácil. Ahora atentos. ¡La leche! ¡Ay, qué mal! ¡Sí, esquivado! ¡Esquivado, amigos! Toma, toma, caña, caña, caña. Aquí le hacemos muchísimo daño. Quizás nos pasamos a esta fase. Un poco le ha faltado, ¿eh? Qué pena que nos hayamos recibido ese golpe. Pero bueno, ahora llegamos a la fase última infernal. Aquí ya no se puede hablar. ¡Sí! ¡Sí! ¡He quedado, amigo! ¡Sí! ¡No! ¿Habéis visto? Me ha dado ese mamón. Y encima se ha quedado guay. ¡Me he esquivado el ataque y se ha quedado guay, el tío! ¡Toma, amigos! ¡Mi venganza contra Bepi de Clown y me he pasado la última fase con un punto de vida! Y bueno, bueno... No tenía a mi hermano para distraerme y eso me ha ayudado. ¡Qué bueno, amigos! Pues sigo avanzando, sigo avanzando en este infierno. A ver qué nota me dan. Un B más. Me conforma, amigos, que es modo experto. Y ya he conseguido una S. Bien, amigos, vamos a intentar derrotar al dragón, que es de los jefes más difíciles del juego. Y para ello me he equipado con el disparo que tira bolitas. Y bueno, voy a empezar con la bomba de humo, aunque si luego lo veo muy chungo, pues ya... Y iremos haciendo cambios. Vale, empiezo. Bueno, sigo porque prefiero seguir comentando la jugada. Luego, cuando... Cuando luego grabo fuera de cámaras, si me dan un golpe súper pronto... No... Bueno, esta primera fase parece asequible. Vale, me he comido ahí el colazo. A ver si llegamos a la segunda. Tiene mucha vida, eso sí, eh. Vale, segunda fase. Este es un poco locura. También este es un combate que he practicado mucho. Que me pasó cuando estaba jugando con... Ahí me lo comí. ¿Sabéis qué pasó? Que cuando jugué con mi hermano, lo que es la fase, por ejemplo, de las dos ranas... Ese era un combate que no habíamos jugado nunca. Y claro, nos pareció infumable, ¿sabéis? Infumable total. Y no habíamos practicado nada. Por eso nos costó tanto. Otra fase, amigos. Tercera fase, amigos. Y me caigo al vacío, tú. Y dame lanzallamas. Y dame lanzallamas. Toma, amigos. Lo he matado rapidísimo. En menos de tres minutos. La práctica hace el maestro. Que creía que me iba a atascar muchísimo contra este jefe. Y nada, amigos. Me está resultando más fácil la segunda isla que la primera. Increíble. Solamente me queda un nivel de aeronave fantástico. Perfecto. Pues ahora toca luchar contra el pajarraco. Que creo que es un jefe muy difícil. Ya os contaré. Me he puesto cinco corazones de vida para practicarlo. Y de estas, de su tema... ¡La leche! Pero... ¿Habéis visto? ¿Qué comienzo? ¿Qué comienzo, amigos? Brutal. Olvídate, olvídate, olvídate. Olvídate. Dificilísimo. ¡Dificilísimo! Me río del genio. El genio está chupado comparado con este. Vale, bueno. Infierno de balas. Bullet hell absoluto. Uno con concentración. ¿Cuánto aguanta este tío? ¿Cuánto aguanta el macho? Vale, y esta es la fase que más me cuesta, creo. Recordar. La leche, la leche. Esto va a ser muy, muy duro, amigos. Última fase, amigos. Con dos de vida, amigos. No voy a poder hablar, eh. Joder. Ay, muerto. ¿A cuánto estaba? ¿A cuánto estaba? Bueno, 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 bueno. Se puede, amigos. Se puede. ¡No! ¿A cuánto me he quedado? ¿A cuánto me he quedado? ¡No! ¡No! ¡A un golpe! ¡No! Amigos, sobrado, sobrado. Con lo que me ha costado este jefe, el más difícil de todos. Y me lo paso con tres corazones y si no lo hubiera... Y pues creo que podría haberlo hecho incluso mejor. ¡Wow! ¡Wow! Muy bien, muy bien. Pues hemos conseguido el reto. He superado la segunda isla en modo experto. A ver qué puntuación me dan. ¡Ja! Un A-B. Así que de maravilla. Pues nada más por hoy. Espero que hayáis disfrutado con este vídeo. Y que le deis like si queréis ver la tercera parte. Un saludo y hasta luego.